Che, amor, ¿cómo te llamaba lo que no encontraba el otro día? El clítoris. No, en el auto, cuando estábamos yendo al... Ah, Avenida Cabildo. ¿Cuánto es? 276 pesos con 95 centavos. Te pago con mil porque no tengo cambio. La puta madre, ¿cuánto me tiene que dar de vuelto? Si tengo mil menos con los dedos... Ay, no, no, no. Mil menos, me llevo dos, entonces 270... Ay, ¿cuánto es? Tu vuelto. Bueno, gracias. No terminé de hacer la cuenta, ¿me habrá dado bien? Qué difícil, tendría que haber prestado más atención en matemática. ¿Precisas algo más? No, nada, ya está. Y bueno, si me cago, me jodo por ser una burra de mierda. ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡No! ¡No! ¿Qué, qué? ¿Que las cuatro qué? A ver, ¿vos cómo es que hiciste? Están de ir así, ni ir así... ¡Ni, ni, 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 nio! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Mira, mira, despuérdate, ya llegó mi novia. Espérate, pendeja, yo soy tu novia. ¡No! Yo cuando sea papá. Freezer es para mí, el pajarito amarillo es para vos. Capitán América es para mí, y el pingüino es para vos. No me parece justo. Tenés razón. El Pikachu para vos. Por fin. Mejor para mí. Valentín, ¿qué voy a hacer con la brujita Verón? Patear un tiro libre, ni siquiera es un superhéroe. Encima te agarraste a los tres Goku. ¡Y vos tenías Gecko! ¡Me quiere decir qué hago con Gecko! ¿Me diste un nenito en un karting? De nada. Valentín, esto no es un juguete, es el souvenir de un bautismo. ¿Sos problemático? ¡Jugá con tus juguetes! ¡No tengo juguetes! ¿Te vas a quejar por eso también? ¿Me podés explicar qué hago con una cajita feliz? Nunca, pero nunca, subestimes el poder de la felicidad. ¿Querés un dinosaurio? Sí. ¿Ya llegaste? No, soy un holograma. Ay, me corté. Uy, ¿te sale sangre? No, boludo, me sale yogur. ¿Qué vas a ver? Tiburón. Ah, ¿de qué trata? De un delfín que quiere aprender a tocar la trompeta. ¿Está lloviendo? No, ¿vos sabés que justo la de Quinto Sale pintó a empezar a manguerear a las 3 de la mañana? ¿Estás llorando? No, me mandé falopa por los ojos y se me irritaron. ¿Oh, me das? No, Gil, estoy llorando. Oh, amigo, ¿qué pasó? De costado. Del otro costado. ¡Del otro costado, pajero! Disculpe, don. ¿Qué sos, vivo? No, si voy a estar muerto. Ah, ¿te hacían loco? No. Ponete bien. Contra la pared. Al revés. ¡A ti no! Al revés. Es gracioso. Pero no me puedo, pues no, al revés me voy a caer. No te hagáis gracioso, date vuelta. ¡Pajero! ¡No, hombre! ¡Para, mirándome! Pero, ¿enchema de gorriado? Horacio, esto, toma varela. ¿No ve que dice secuencia, que sos tonto? ¡Nombre verdadero! Gonzalo. ¿Gonzalo qué? Roca. ¡Nombre verdadero! La Tiffany. Todo completo. La Tiffany sin la. ¿Qué nombre es Rae? Señora, una limosna para los pobres. No tengo nada. ¿Ah no? ¿Y cómo te ha comprado eso, eh, zorra? Ojalá te atropelle un autobús y hartas en el infierno. ¡No! ¡That's right! ¡On top! ¡It's tricky! ¡It's too tight! ¡Here we go! ¡It's tricky to rock! ¡Oh, mamá! Isa, ayúdame a limpiar, por favor. Yo todavía limpiaba mi habitación. ¿Ah, sí? ¿Sí? A ver, preguntamos a la abuela. No, no se va a acordar la abuela ahora. No se va a acordar. ¿Por qué no? ¿Todavía no te cambias, Tibor? No, me he cambiado un centímetro. ¿Esa cártera? ¿Dónde la sacas? ¿De las robas? No, me la has regalado Rolando. ¿Qué es Rolando? El que te deja el que lo temblando. Ah, pensé que te la había regalado Funes. ¿Qué Funes? El que te la metió el viernes y te la sacó el lunes. ¿Qué falta de respeto? ¿Qué falta de respeto? ¿Saben, chicas? Me acabo de enterar que mi hijo es un delincuente, un ladrón y un drogadito. Amá, yo solamente me he hecho un tatuaje. Es lo mismo. Claro que no. ¡Calla, pastrulo! Y ahí no jodas, chau. Abuela, ¿ya saliste de la cárcel? ¿Tan rápido? Y qué buchón, ¿eh? Y vigilante resultaste ser, ¿eh? Qué desastre. Yo te lo advertí, que sabemos dónde vivís. Oh. Cuídate. Cuando mi mami me regaña tanto por usar el teléfono. ¡Bueno, ponga el ejemplo! ¡Voy conmigo las muñecas a la Barbie! ¡Haga algo! Y mi mayor fuente de ingresos se basa en no regresarle la tarjeta a mi papá. Yo le llego a robar la tarjeta a mi papá y me pego un palazo en la cabeza que me hace ver ponis bailando breakdance. Así que hazte doble clic y minimízate. ¿Cómo estás? ¿Necesitas reparar tu celu? Acá tenemos servicio técnico para todas las marcas. Señorita, ¿necesitas servicio técnico? Bueno, ahora sí necesita. Vaya, pase. Te vamos a preparar. Somos gente ignorante. Vamos, Nano. Muy bien, Nano, dale. ¡Ay, qué choto que sos! El único árbol que hay te lo venía a tragar. Pero hay que ser pelotudo. ¡Mamá! ¡Dejá de desnudarte! ¡Qué trago, Patrín! Y perdóname, me están haciendo la broma a mis hijos. ¡Qué puta! ¡Esa puta que se parió! Gustavo, chúpame los huevos. Yo no puedo creer, sos un imbécil. ¡Esa puta que se parió! ¡Pensé que me querí, pero ya descubrí que ahora hay otro más además de mí. ¡Ah! ¡Yeah! ¡Además de mí! ¡Además de mí! ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¡La que te engañe! ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando! Sí, Mauro, ¿ya terminaste? Ya terminé, amigo. ¿Y la puerta? ¿La puerta? ¿Y la puerta? Me olvidé de la puerta, amigo. Me olvidé de la puerta, pero... Mirá, hay un perrito. A ver, ¿el perrito? Ah, no. Es una bolsa. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cierre de Jornada, la última edición informativa de TNU. Hay 19 grados a esta hora en la capital y está nublado el cielo. ¿Cómo estás, Natalia? Está bien. Estábamos contentos de que estés de vuelta acá. ¿Cómo estás de la cagalera? ¿Cómo? ¿Era cagalera? ¿No tenías diarrea? No. Es idiota. No puedo creerlo. ¿No? Le preguntamos así en Argentinos. ¿Qué harías si te encontraras en medio de un apocalipsis zombie? Eli. Tendría sexo. Acabo de escupir pero una cantidad. Bueno, te voy a decir algo a ver si sabes. A ver. ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? ¿Qué color es? Y si me está diciendo que es blanco el chaleco. ¿Qué color es? Vamos a estar preguntando ¿De qué color es el chaleco de San Martín o el chaleco blanco de San Martín? ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? Blanco. ¿Por qué? Porque me está diciendo que tiene un chaleco blanco. ¿De qué color es el chaleco blanco de San Martín? ¿De qué color blanco? Si es un chaleco, no tiene mangas ¿Qué color es si no tiene mangas un chaleco, pelotuda? Y blanco, mogulito Si no tiene mangas un chaleco ¿Y qué tiene que ver? Y seguimos preguntando de qué color son las mangas del chaleco ¡Sí!